hola hola mis amigos y suscriptores de este canal pues estoy aquí primero para saludarlos y desearles lo mejor y a continuación platicar de un tema por demás polémico que no deja de tener actualidad por la importancia de este personaje del que vamos a hablar se trata de una figura icónica él es nada más y nada menos que ernesto guevara de la serna mejor conocido como el che como el che guevara un revolucionario idealista para algunos y un asesino despiadado para otros ligado a la causa de la revolución cubana es un referente inevitable de la guerra de guerrillas como un activo eficaz en la confrontación de la dictadura caracterizada por el nepotismo y la corrupción del régimen de fulgencio batista allá por los años 50 los orígenes del llamado che guevara están en una familia aristocrática de argentina ya que su abuelo fue un terrateniente que figuraba entre los hombres más acaudalados de sudamérica fíjense nomás estudiaba la carrera de medicina misma que tenía su padre y fue el primogénito del médico ernesto guevara lynch y de celia de la serna nació el 14 de junio de 1928 en rosario santa fe de allá de ese país sureño y desde niño se caracterizó por ser inquieto a pesar de que padecía asma es casi mítico su viaje con su amigo alberto granados a bordo de la poderosa una motocicleta que lo llevó por los caminos sureños del continente americano tuvieron que pasar varios años para que obtuviera el título de medicina y retomara su vida aventurera en guatemala conoce a hilda gadea quien lo introduce al marxismo que posteriormente lo haría viajar a méxico para unirse al movimiento 26 de julio de los hermanos raúl y fidel castro algo que siempre caracterizó el che fue su firme condición en una causa tal vez con un grado de extremismo que le hizo ganar admiración y afecto de sus compañeros de guerrilla después de viajar en el granma como se le conoció la embarcación que los llevó hasta cuba se internaron en la sierra maestra donde el che se destacó por su arrojo y coraje en las escaramuzas en contra del ejército de batista hasta este momento de la narración todo es miel sobre hojuelas en esta historia existen testimonios de que el citado che guevara ejecutaba de su propia mano en juicios sumarios a aquellos que consideraba traidores a la causa después de dos años de lucha desde mil novecientos cincuenta y seis a mil novecientos cincuenta y ocho se consumó la revolución con el triunfo de los guerrilleros comandados por fidel raúl caminos y en fuegos y otros fieles fieles líderes de la causa libertaria es aquí donde comienza la parte más controvertida amigos al estructurarse la nueva administración y el gobierno de la isla se tomaron medidas extremas para hacer lo que los vencedores interpretaron como la justicia revolucionaria esta aplicación de la justicia más pareció un ajuste de cuentas entre adversarios fidel puso al chile frente de un campo de concentración opresión militar como ustedes gusten llamarle y en ese lugar se llevaron a cabo fusilamientos que escandalizaron a la comunidad internacional al chese le atribuyen algunas muertes de estas con su propia mano y la consigna pues era clara si no estabas con la causa eras un declarado enemigo de la revolución y podía ser exiliado o ejecutado la muerte misteriosa de caminos sin fuego sigue siendo un tema de teorías de conspiración ernesto guevara ocuparía después cargos administrativos como el de presidente del banco de cuba y luego del ministerio de industria con nefastos resultados debido a su falta de experiencia por esto fue que funcionó mejor como embajador y figura política internacional su discurso ante la onu da prueba de esto mis amigos ese discurso famoso lo recomiendo ver por ahí van a encontrar vídeos después de algunas discrepancias con la unión soviética que fuera el sostén en ese tiempo el sostén económico de la isla después del embargo económico de los eeuu por la declinación que hace fidel castro a un gobierno comunista y la posterior crisis de los misiles en 1962 el che se distancia de la urs y comienza a simpatizar con mao mao cetón y su comunismo radical después de servir como propagandista e ideólogo de la política cubana regresó a la isla para emprender un nuevo reto en el congo donde se pretendía apoyar a los revolucionarios que luchaban contra el régimen local y teniendo otro fracaso debido a las barreras culturales y de idioma con este pueblo africano volvió a cuba esperando que en un nuevo intento de insurrección pudiera llevar la revolución a toda latinoamérica encendiendo un foco guerrillero en bolivia y antes lo habían intentado en argentina donde fueron aniquilados miembros del partido comunista de este país bueno después viajó a bolivia con un grupo de voluntarios leales a su comandante el che la respuesta de los campesinos bolivianos no fue la esperada y fíjense en la guerra de guerrillas es esencial el apoyo del pueblo porque ellos refuerzan las acciones militares este les proveen de alimento los apoyan logísticamente y con comunicación no por eso una insurrección de este tipo necesita pues tener al pueblo de su lado la CIA estadounidense le seguía los pasos de cerca y se encargó de entrenar a un escuadrón en tácticas antiguierrillas para darle casa al che a lo largo y lo ancho de toda la selva colombiana finalmente ernesto che guevara de la serna fue desapresado después de haber aniquilado a la mayoría de su grupo de amigos y seguidores fue trasladado al pequeño pueblo de la higuera y encerrado en una diminuta escuelita de ahí de la localidad después sería ejecutado al día siguiente por órdenes del presidente boliviano esto ocurrió un 9 de octubre de 1967 cuando el doctor che guevara contaba con apenas 39 años de edad queda para la posteridad la imagen captada por alberto corda esta fotografía pues yo creo que si la conocen es una imagen pues si hay que decirlo una imagen muy 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 poderosa pero también hasta cierto punto atípica del che este no podemos negar el carisma que tenía este hombre que si bien de repente puedes estar o no de acuerdo con su causa ideológica y su pensamiento pues si es si queda como como un referente no de los movimientos revolucionarios y que de repente a nivel mundial pues sigue teniendo ecos por aquí por allá y que es como inspiración para los jóvenes y las causas progresistas hasta nuestros días la pregunta es qué opinas qué opinas tú de lo que acabas de escuchar si fue el chión paladín solidario solitario de la causa libertaria o quizá tenga la opinión de que fue un extremista que se olvidó del respeto por la vida humana anteponiendo su ideología pues ahí les dejo esta este cuestionamiento esperando que les haya gustado esta pequeña reseña sobre la vida de y obra de ernesto che Guevara invitándolos también para que se suscriban que dejen su pulgar arriba y que dejen algún comentario les mando un abrazo gracias gracias